Hola, bienvenido a la sección de finanzas de Hablemos de Productos para Emprendedores. En este video vamos a hacer un análisis de flujo de caja o simplemente cómo armar el presupuesto para tu empresa. Para esto vamos a colocar todos los gastos físicos y variables de tu negocio desde que lo pensaste, lo conceptualizaste y empezaste a registrar hasta un tiempo más o menos de un año o dos años, tal vez, como tú prefieras. Lo importante de este estudio es que a lo largo del tiempo donde pienses hacer la proyección, coloques absolutamente todos los egresos fijos y variables de tu empresa. Los egresos fijos o gastos fijos son todos aquellos que no dependen exclusivamente de la venta de tu empresa, como por ejemplo la nómina, alquileres, seguros, etc. Y los gastos variables son todos aquellos que dependen proporcional y directamente de la venta de tu negocio, como por ejemplo comisiones de venta para vendedores, materia prima consumida, gastos administrativos y de venta, entre otros. Una vez colocados todos los gastos en tu cuadro, te podrás dar cuenta de cuáles estos gastos son realmente necesarios y cuáles no. Todo esto pensando en la eficiencia del negocio. Recuerda que cuando arranca tu negocio vas a consumir muchísimo dinero, por tanto tienes que ahorrar si quieres realmente ver ganancias. En este estudio del flujo de caja necesitas colocar tus ingresos. Estos ingresos tienen que ser obviamente mayores al consumo de gastos que tienes en tu empresa. Cuando hayas completado este paso, ya tienes un flujo de caja. La última etapa de este estudio es colocar los ingresos de tu empresa. La diferencia entre los ingresos y los gastos es tu flujo residual de caja, y ello lo podrás destinar a la ganancia de tu negocio o simplemente a reinvertirlo o a ganar intereses en un fondo. En la descripción de este video, allá abajo, voy a dejar un link para que puedas acceder a un pequeño ejemplo, una hoja de cálculo con un flujo de caja de una empresa de transporte. Con ello podrás practicar y verás los conceptos básicos que hemos analizado en este video. Recuerda que en la planificación de tu negocio y armar un presupuesto en un flujo de caja, está el éxito de una buena gestión. ¡Gracias!